Ellos son personas con capacidades diferentes y recibieron a visitadoras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, funcionarias que recolectan pruebas para fortalecer el expediente 441-2014. Melchor Pérez, dirigente de la Asociación Balán AC, comentó que desde 2011 fueron invadidos sus lotes, los cuales están pagando desde el año 2011 en Dubitab y fueron invadidos por gente extrañas a este lugar. La verdad es un atropello grandísimo a los derechos humanos de las personas con discapacidad y estamos muy avergonzados, nos sentimos que este acto no nos lo merecemos nosotros, que estamos pagando un predio. Personas que no tienen ningún documento están ocupando ya nuestros predios. ¿Quieres ser un campeón? ¡Ven a ser en Cárdenas! Entrenadores certificados por la SEP, CONADE y FEMEX Taekwondo Nuestros valores, disciplina, respeto, confianza y responsabilidad Nuestro compromiso es la superación deportiva ¡El triunfo es la superación! ¡Ven a Siam Cárdenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!